Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decirte vos Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de razón Loca con tus espacios, loca con tu cuerpo Loca del corazón, me tienes, loca Y con solo una mirada siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decirte vos Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tus labios, loca Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Y tan solo no poderte mirar, hago mi fantasía de tenerte y adorarte, desnudarte, uniré de amarte. Porque tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo no te tengo y yo no te soy. Porque tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo no te tengo y yo no te soy. Porque tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo no te tengo y yo no te soy. Porque tú me provocas corazón, yo no te tengo y 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 yo ¡Suscríbete y activa la campanita!